Nuestra ciudad acoge este domingo 4 de septiembre la primera quedada bailonga ciudad de Villarrobledo que comenzará a partir de las 6 de la tarde en los jardinillos municipales. Un evento que surge de la iniciativa de un grupo de amigos aficionados al baile que pensaron en ofrecer una alternativa a todas las personas de Villarrobledo y comarcarlas que les gusta bailar para compartir una tarde divertida entre amigos haciendo lo que más les gusta. Así lo señalan Mari Carmen Roldán y Anabel Castillo apuntando que la quedada bailonga es totalmente gratuita y se realiza al aire libre en el entorno de los jardinillos municipales contando con música en directo de la mano de DJ Carlos y con el servicio de bar a disposición para todos los asistentes. Pues nada es una quedada bailonga en los jardinillos a las 6 de la tarde y con DJ Carlos nuestro compañero un gran profesional y nada pues la entrada gratis todo el que quiera bailar y sepa más o menos pasar un rato agradable. Mari Carmen Roldán apunta que este tipo de eventos son habituales en otras ciudades y por ello se han animado a realizarla en Villarrobledo por primera vez esperando recibir también aficionados al baile de otras localidades de la comarca contando con que en Villarrobledo existe también mucha afición y con varias academias a las que también invitan a acompañarles. Asistimos un domingo a Albacete en una quedada de estas parecidas y en el coche veníamos comentando fíjate en Villarrobledo no se no se hace nada de esto y surgió la idea pues si no lo organiza nadie vamos a organizarlo nosotras y así salió así de simple. Hay muchas academias y mucha gente que le gusta bailar entonces lo raro es que antes no se haya promovido una cosa así. No será una tarde para aprender técnica ni orientada a las clases sino dedicada únicamente a pasarlo bien en un ambiente desenfadado al ritmo de la música. Animan a asistirse a cual sea el nivel de baile de cada uno ya que se trata de disfrutar sin complejos pasando una tarde animada y divertida al ritmo de salsa, bachata, merengue, chacha, quizomba y también con animaciones. Pues bachata, salsa, chacha, merengue, animaciones también vamos a hacer pero todo pues eso entre amigos no va a haber clases ni nada de este tipo. Lo importante es bailar, da igual como bailes, no hay que tener vergüenza y cada uno baila si te gusta al final te mueves y el ritmo te lo da la música. El evento se está difundiendo también a través de redes sociales y tanto Mari Carmen como Anabel señalan que están teniendo muy buena aceptación por lo que esperan que los jardinillos se llenen de bailarines y bailarinas dispuestos a disfrutar de una buena tarde de baile en nuestra ciudad. Ya han reservado mesas en el jardín para cenar y sí que están confirmando mucha gente la asistencia. Pero es que lo fácil que lo tenemos aquí en nuestro pueblo, contacté con el ayuntamiento para ver qué gestiones habría que hacer, si necesitábamos ser asociación o algo, ¿no? Y nada, no tuve ningún problema y tenemos al DJ y necesitamos a los bailarines. Y nada, no tuve ningún problema.